Mediante técnicas de observación y perfilamiento de riesgo, la Policía Nacional del Ecuador, a través de sus unidades especializadas, realizó la inspección preembarque de un contenedor con banano de exportación que tenía como destino final Holanda. La alerta de posible contaminación la dio el CAN detector PICO y fue constatada al aperturar las puertas del contenedor y encontraron en su interior 24 maletas de color negro, que contenían un total de 1.356 paquetes rectangulares con una sustancia blanquecina, que al ser sometida a la prueba de identificación preliminar homologada dio positivo para una tonelada 353 kilos 288 gramos de cocaína. A través de esta operación que se realizó en uno de los puertos de la ciudad de Guayaquil, la Policía Nacional impide que a Europa lleguen 13 millones y medio de dosis de cocaína, ratificando su lucha frontal contra el tráfico internacional de drogas.